alga fucus para acelerar el metabolismo en las frías aguas del atlántico las costas del mar del norte o en el pacífico se encuentra el alga fucus de un altísimo valor nutritivo y con maravillosas propiedades para nuestra salud vamos a conocer un poco mejor esta alga la podemos encontrar fácilmente en cápsulas infusión o en forma de polvo para incorporarlas a los batidos o caldos vegetales lo primero que tenemos en cuenta de esta alga cuando queremos bajar de peso es que tiene un fuerte efecto saciante y esto nos va a ayudar a adelgazar esta alga posee la cualidad de acelerar nuestro metabolismo y aumenta el gasto energético además de reducir el colesterol beneficiando así nuestro sistema cardiovascular tomar fucus para las mujeres tiene un valor añadido pues tiene la capacidad de equilibrar las hormonas con el resultado de regular el ciclo menstrual también es efectiva en la lucha contra la celulitis pues este trastorno está relacionado con un metabolismo lento el alga fucus contiene un compuesto con propiedades anti envejecimiento que promueve la retención del colágeno y aporta elasticidad a la piel así que es fácil encontrar esta alga en la composición de productos cosméticos el fucus contiene una elevada cantidad de fibra que ayuda en la digestión y tiene un ligero efecto laxante dado que su contenido en yodo es muy elevado hay que seguir las indicaciones en la ingesta diaria de esta alga está contraindicado en mujeres embarazadas en periodo de lactancia y quienes padezcan diabetes hipertensión arterial y en casos de hipertiroidismo gracias a las propiedades que posee el alga fucus para adelgazar podrás bajar de peso de forma efectiva debes tener en cuenta las contraindicaciones que anteriormente te mencionaba y ante cualquier duda consulta a tu médico si te ha gustado el vídeo no olvides dar like y suscríbete al canal hasta la próxima nutriculturales